Este verano, en tu mente, solo existe Preparación total, nivel inicial, primaria, secundaria, aula estrella, cuarto pre, quinto pre Apertura de traslados dos mil quince Introductorio espectacular, de lunes ocho de diciembre al veinticuatro de diciembre Uni, San Marcos, concurso de becas, viernes dos de enero, diez de la mañana Traer, lápiz, borrador y su cerebro Darnel, este otro nivel, el resto es cuento